Bien amigos, estamos aquí por el mercado de San Juan de Dios en Guadalajara Es zona centro Y miren Esto es todo lo que ustedes pueden comprar Lo sentimos mucho Este, es que depende del lugar de anemos Hay de todo Miren Desde comida Dice aquí que si te tomas una de esas se te quita lo viejito Si, verdad Adántale Te van a quitar lo viejito Si Mira Mira ¿Qué hay? Caldo Tijeritas de oro Una máquina para que cortes el pelo Es más, me voy a hacer barbero Las memorias De música de corridos tumbados A ti como te gustan ¿Seguro? Del peso pluma Oye, ¿por qué se fue peso pluma? No sé Porque no sabe cantar Música de los ochentas No, esa es muy nueva para ti Es que tú eres como de los Del año veinte De Beethoven De Beethoven Mozart Chopin Chaykovsky Vivaldi Donde le pegaban una piedra No Débora Ah Yo soy pues de los ochenta Tú eres como de los Yo soy de Beethoven Mil novecientos diez Y la de los sesentos para abajo ¿Ves? Ándale Oh Los platters Alberto Vázquez César Costa La machetona Angélica Ay, perdón Digo, Angélica María Ándale ¿Quién más? A ver, buscame uno bueno Este va Mil novecientos diez Por favor No Voy a ver si me divina Mis pensamientos A ver A ver, búscame No, eso no me gusta Sobre los sesenta No No, me gusta más Cincuenta Menos Cuarentas No, menos No me gusta eso Ay Ay Hasta que te conocí ¿De quién más? ¿De quién más? ¿De quién será? Oye, ¿dónde dejé mi hojita que me mandé? ¿Me encontraste la otra vez? ¿De quién más? A ver, búsquenme Vámonos pues Seguimos avanzando Porque No quisiste De la época de los dinosaurios Cosméticos Más memorias Más memorias Mira Las bocinitas Mira Están realmente bonitas Mira Esas están bien padres Mira ¿Eso te gustó? Sí Esas están bonitas Pero mira Esas bocinas Salen bien buenas Esas están bien padres Y yo creo que no son caras Esta marca Es económica Yo la he visto Y sale muy buena Todo tipo de rocolas Así es ¿Cómo da la bolsita? ¿Es refri? ¿Eso es 175? Arre ¿Qué más? ¿Qué más? Miren ¿Qué es el que son? Más memorias ¿Qué más? ¿Dónde pongo Jorge? Los rastrillitos Allá, allá Pásale Los cargadores Los cargadores Los cargadores Los cargadores Los cargadores Los cargadores Más bocinitas ¿Qué crees que viene? ¿Qué crees que viene? No sé Mira Navidad Navidad Ahí viene la Navidad ¿Qué más? ¿Pilas? Pilas Cablecitos Más 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 bocinas Más bocinas Más bocinas Más bocinas Más bocinas Más bocinas Pero que se escuche como voz. Pero que se escuche como voz. No, pues no. No, pues tengo barata, así. Como esta. Se escucha muy bien. Esa cuánto va? 450 le sale. Más bocinas. Más bocinitas. ¿A poco todavía se usan los teléfonos de casa? Sabía que se usan los teléfonos de casa. ¿En qué época salieron los teléfonos? Cuando usábamos el tabicel. Ya hace rato, ¿verdad? El tabicel. Se siente bien chico. A ver, ¿qué más? Aquí hay joyería, Ira. Para que andes bien bling bling. ¿Para que andas de cómo son? Lámparas. Controles. Controles. un rolex buenas tardes Los relojeros. ¿Micas para teléfono o micas? Para teléfono. En la zona de electrónico, ¿no? Por aquí. En la zona de electrónico, ¿no? 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 En la zona de electrónico, ¿no?